Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre Elena García, para las que es la primera vez viendo uno de mis vídeos me presento y para las que me seguís toda la semana, muchos besitos, estamos aquí una semana más y que os traigo esta semana un haul de ropita, la tengo ya toda aquí colocadita, de Primark, todo de Primark y cuatro cositas de una colaboración que me ha llegado y también os voy a enseñar cómo queda y todo, me lo voy a probar absolutamente todo y si quieres ver cositas tan cookies como todo esto que tengo aquí quédate ahí donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, os voy enseñando lo que es la ropita, la calidad y todo y ahora me lo voy a ir probando a ver cómo queda así que de Primark me cogí esta camiseta de aquí, esta costó bueno en la talla S y costó 8 euritos tiene este, pues estas letritas de aquí, es larguita como podéis ver, tiene aquí la apertura en los lados es de algodón, básica y hace la forma redondeadita, queda como por las caderas y te tapa el culete por atrás esto me encanta para unos leggings negros y unas converse, unas zapatillas blancas, negras, grises, pues me encanta me parece que es básico y luego se hace más fresquito por la noche o en septiembre y tal con una chaquetita vaquera y tiene el lookazo acertado así que esta es la calidad, me encanta mucho, es como muy suave, es muy de algoncito y muy fresquita, lleva aquí en las mangas como el puño remangadito y pues eso, por 8 euros, ahora lo vais a ver cómo queda puesto pero creo que el look lo hace muy 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 bonito siguiente cosa que os voy a enseñar es esto de aquí, es una cucada esto es de la zona de niña es un vestidito de algodón blanco y le cogí a mi chiqui exactamente el mismo es un vestidito, a la cintura lleva su goma y toda la parte del cuellito es de tela de camisa, caladita que te lo puedes poner o al hombro por aquí o en plan cuello redondo pues como ya os digo, lo he cogido de la sección infantil de niña lo que pasa es que para mí me he cogido la talla, la más grande pues hasta la que llega de niños, pero la más grandecita es la 14-15 años y tan solo pues costaba 6 euritos queda puesto monísimo y para ir a la playa con tu cestito de mimbre y para bajar a la piscina y las dos iguales pues me parece genial el de la chiquitilla me costó 5 euros pues su talla es la más pequeña, 1,5 años y 5 euros, así que no me digáis que por 11 euros pues va la mamá con la niña compañera creo que estaba también en rosa fucsia y en naranja foforito que las dos por 11 euros pues podemos ir conjuntadas monísimas de la muerte pues vas a la piscinita o ir a la playa o al chiringuito a tomarte una cerveza queda genial puesto, ahora lo veréis y pues eso, y que va muy mona y para ir conjuntando con tu niña pues la zona de infantil si te coges la talla, pues yo tengo la 38 más o menos pues si te coges la de 15-16 años te queda bien así que podéis conjuntar y pon muy poco dinero que es una opción muy buena lo único malo que tiene es que en la zona pues infantil la talla más grande que es la 15-16 años casi siempre está agotada pues tienes que ir justo recién que le hayan puesto la colección y entonces se encuentran la talla más grande y la talla ya que tenga tu niña pero la más grande sí se agota muchísimo porque la gente lo sabe y hace eso se lo coge compañero con sus babies luego me cogí esta camisita de aquí mirad que manga más original es como ancha de murciélago no llega, queda un poco más abajo del codo es abullonada y mirad que hilito así como plateadito tiene más bonito es como un grisecito y crudo y luego lleva el hilito de plata muy fino esta costaba 15 euros pero me costó solamente 7, la talla 38 y con un vaquerito y así en plan rollo camisa ancha queda genial o con un leggy también queda súper bien y eso pues que queda muy bonita mirad la camisita esta por 7 euros valía 15, se quedó en 7 mirad como digo la manga que original es y me encantan las camisas así sueltecita y anchita me chiflan me gusta muchísimo el rollo que le da al outfit y pues eso me gusta muchísimo como queda no sé qué os parece a vosotros qué bonita qué más me pillé de Primark me cogí este pantaloncito de aquí es precioso es como de lino así muy fresquito muy fresquito pero no transparente es para vestir aunque parezca que son como los de rollo de los de pijama pero con una camiseta blanca ya os aseguro que queda precioso puesto esta es la talla 40 me cogí la 40 y este costaba bueno no sé lo que costaba me parece que ponía allí como 12 euros o cosas así 10, 12 euros pero a la hora de que fui a pagar me costó 3 euros que yo me lo pensaba ya en el precio que valía porque me gustaba muchísimo cómo me quedaba mirad que lleva goma en la cintura y también trae la cuerdecita para anudártelo que no es de adorno que sirve para anudarla y con una camiseta blanca o con una camiseta blanca o una básica blanca o una de tirantes blancas me parece que queda ahí cualquier sandalia que va genial para el verano y súper fresquita así que mi sorpresa que cuando fui a pagar pues pasó a 3 euros y este creo que estaba también estaba en rosita que si no es como color carne rosa empolvaito ahí lo podéis ver y estaba también creo en amarillo mostaza y blanco pero a mí me gustó más los tonos neutros me gustan muchísimo y luego la joya de la corona de Primark es este monito de aquí es un mono corto de lino blanco igual es muy fresquito la tela es muy fresquita pero no se transparenta mirad los botoncitos hace como si fuese caray imitando la parte de atrás bueno aquí trae dos bolsillos grandes si se pueden apreciar a ver si con la lazada ahí lo podéis ver es de pantaloncito corto ahora puesto lo veréis mejor pero trae la cinta para que te lo ciña la cintura y por atrás es liso no trae nada este creo que es de las cosas más caritas cuesta 16 euros pero es que queda puesto genial y con una sandalia en color camel y tu bolsito de paja de estos que se llevan este año es que va fresquita fresquita y súper bonito queda genial así que ahora lo veréis puesto chicas este es el monito blanco mirad que bonito es no se transparenta nada y tiene sus bolsillitos es súper fresquito y mira combinado con zapatitos camel y el bolso que ya os he dicho pues queda un conjunto súper mono así que este me ha encantado por detrás los tirantitos son así normales y pues que es muy bonito me gusta mucho y ahora voy a pasar esto es de primar y ahora voy a pasar a enseñaros estas cuatro prenditas de aquí que me las han enviado de una tienda online que se llama Kite Casing os lo enseño yo ya las tengo aquí planchaditas porque vienen súper arrugadas pero vienen en esta bolsita cada prenda viene en su bolsita esta es la marca de todas formas os lo dejaré por la cajita de información os dejaré los links directos a los precios si queréis comprarlo si algo os gusta pues que lo podéis comprar es ropa súper económica pero me ha llamado mucho la atención la calidad y segundo también deciros que yo me he pedido tallas un poquito más grandecitas porque siempre os digo que me gusta pedir lo más grande sobre todo a webs nuevas que no conozco y que no he hecho compras nunca y para eso estoy yo para probar las cosas y deciroslo así que esta vez me he equivocado bastante porque lo he pedido todo lo suelo pedir todo talla M o L esta vez las cosas que me lo he pedido de talla L o talla 40 pues me vienen súper grandes es decir que me tendré que haber pedido una 38 una M o una S o sea que la talla que tengáis real pedirosla tal cual en esta web porque vienen las prendas bastante grandes así que esta vez me he equivocado un poquito pero no pasa nada porque pues se lo daré a mi hermana o me lo arreglará mi madre o lo regalaré más bien la primera prenda bueno deciros que todo va a estar en la cajita de información los precios la web lo que es los enlaces directos a las cuatro prendas y el código de descuento que me deje el vendedor si me deja algún código de descuento pues todo estará en la cajita de información y solamente desplegar el botoncillo que hay abajo y lo podéis mirar y esta faldita me la pedí porque me encantó la tela es como de antes que pues para el verano no es evidentemente esta será más bien para otoño e invierno pero el color me encanta es como telita así gordita de antes y mirad por dentro viene súper bien acabada por detrás lleva su primallerita invisible y queda puesta genial con un jersey en tono crudo de manguita larga ahora mismo no nos lo imaginamos porque hace mucha calor estamos a 30 casi 40 grados pero para el otoño e invierno tiene que quedar muy bonita así que ahora veréis como queda puesta pero me encanta lo que es el corte el color y el tejido la calidad me gusta muchísimo la segunda cosita que me pedí de esta web es este vestidito blanco es precioso como podéis ver lo que pasa es que me queda caben dos helenas dentro queda un poquito grande pero bueno mirad en la manga el corte es así abullonadito hace como el tejido es como nido de abeja o así es un tejido hace como un dibujito muy bonito trae aquí sus cordoncitos con sus borlas el detalle luego va cogido aquí debajo del pecho que trae este corte cuadradito que queda genial y en la parte de abajo del vestidito trae también los mismos pompones que aquí así que para el verano con unas sandalias camel tanto planas como estas típicas griegas que se llevan con las cuerdas para arriba o de cuña va genial y con tu bolsito de paja o estilo de maderita con las que se llevan este año estos bolsos que se llevan este año con un bolso estilo así de cuerdecita pues queda genial y pues un look vestido blanco esto siempre va bien para la playa o para salir por la tarde a tomar toneladito así que genial le mete el toquecito en marrón y le da un rollazo increíble ahora me lo habréis puesto pero queda súper bien también me cogí esto que aunque parezca que es un abrigo no es un abrigo es de tela finita que para las noches de verano abiertito de hecho te puedes remangar la manga hacia arriba y cogértela así que da un rollo súper bonito este sí me cogí la talla M y él el que de los pocos que me ha servido pues eso así abiertito creo que le da un look un toque a los looks súper bonito y la tela es muy buena es como vaquerito pero muy fino muy fino que te lo puedes es para entretiempo te lo puedes poner como de chaquetita de entretiempo y aquí lleva su capuchita ahora me lo habréis puesto mejor pero el corte cae genial y la calidad también muy buena me ha sorprendido para bien chica está la chaquetita de Kate Cassin de la página web esta que os he enseñado me parece que tiene un rollazo increíble trae estos cordoncitos para que te las ajustes de la cintura y ya veis con un rollo así casual con zapatillitas y así pues queda muy bonita es como un cortaviento y si te remangas la manguita el puño pues le da un rollo total así que me gusta mucho y sobre todo para las tardes luego de otoño que refresca que llueve que cae una tormentilla que tienes que llevar algunas chaquetitas pues esta es un acierto y por último de esta página web me pedí esta última prenda que igual me he equivocado porque es la talla L y también caben 2 Elena pero bueno como si te la dejas abiertita con los puños cogidos queda bien porque las cosas anchas se llevan un montón oversize y si no pues te la estaré dando o regalando a ver si llegamos a los 10.000 suscriptores y hago un mega sorteo y pues eso ten la manguita así que te la puedes coger hacia arriba trae el botoncito la calidad me encanta el color es muy bonito porque no es el típico vaquero claro 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 ni el oscuro oscuro es un vaquero intermedio la tela pues ya os digo es vaquera pero es muy finita muy a gusto que no se te queda aquí eso y pues lleva los puñitos cojitos los dos bolsillos y los botones en cobre y por atrás lleva este corte es muy básica muy ponible y muy bonita y ahora me la veréis puesta a ver como queda y bueno chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que cojáis ideitas de combinaciones de ropa web de lo que os he ido enseñando que por muy poquito dinero podáis ir muy bien vestidas las cositas de esta página web que es Casin os lo dejaré todo por la cajita de información los códigos de descuento los links directos a las prendas y nos vemos en el siguiente vídeo si te ha gustado este dedito arriba que yo lo sepa y siga haciendo haul de pues eso de combinaciones de ropa de outfit de lo que queráis que me lo dejéis en comentarios que vídeos próximos queréis que veamos si queréis que haga algo de maquillaje o lo que se os ocurra dejármelo en comentarios que todas las ideas son bienvenidas que si no te has suscrito te invito a que lo hagas con el botoncito rojo que hay justo por aquí abajo y que le de la campanita para que Youtube te avise cada vez que suba nuevo vídeo que os quiero mucho 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 muchísimo y que nos vemos en el siguiente chao